Nicaragua Nuestra La presencia preventiva y coercitiva de los agentes permite que las y los veraneantes que visitan en diferentes destinos turísticos disfruten de un ambiente seguro y sano. Es muy bueno y que haya mucha vigilancia para que hagan pocos accidentes, la gente no tomar mucho y disfrutar de las vacaciones. ¿Vos sabes que eso siempre es bueno? Porque siempre hay gente que le gusta ayudarse de lo ajeno, gente que anda buscando bronca y cualquier cosa, entonces es muy bueno que la policía esté aquí por cualquier problema. Eso está muy bueno porque hay más seguridad, ¿verdad? Y Nicaragua es un país seguro y muy seguro y es un turismo completamente nato. Y la policía es la policía mejor de toda Centroamérica. Me parece muy bien porque así cuida de los que andamos aquí bañando, disfrutando un poco y andamos más seguros que andemos solos porque en cualquier caso de que pase podemos llamarles a ellos. El trabajo articulado de la Comisión Interinstitucional ha sido de vital importancia para el buen desarrollo del plan verano. Ejemplo de esto ha sido el trabajo en el departamento de Boaco, donde las autoridades locales realizaron el lanzamiento oficial de la jornada. Estamos invitando a toda la población, tanto nacional como extranjera, que no degusta de sol y playa y que quiere otro tipo de turismo alternativo. Boaco es un departamento muy seguro, muy hospitalario, es poseedor de grandes riquezas naturales, arqueológicas. Esperamos que este verano sea seguro y más como ustedes vieron la relación, la responsabilidad compartida en todas las instituciones, vamos a estar meramente. Nosotros no vamos a descansar, el pueblo va a pasear, el pueblo va a disfrutar y nosotros vamos a estar atentos ante cualquier emergencia, ante cualquier evento para estar pendientes de la seguridad de nuestro pueblo. Nosotros hicimos un levantamiento de la situación operativa en todos aquellos ríos, aquellos lugares que son muy visitados por los veraneantes, los vacacionistas en tiempo de verano. Y específicamente para la Semana Santa, pues aumenta el conglomerado de personas a participar en este tiempo de verano. Mediante el Plan Carretera, los agentes realizan regulación operativa y control a los conductores, a fin de incidir en la disminución de los accidentes de tránsito y su peligrosidad. A partir del día sábado, salimos en horas de la madrugada a comenzar a patrullar para garantizar que la carretera esté libre de obstáculos y que luego que nuestro ciudadano, nuestro pueblo comience a movilizarse, lo haga con seguridad. Vamos a estar en los principales entronques, en los principales empalmes, en las salidas de las cabeceras departamentales y municipales, de previo a la movilización, controlando la documentación de los vehículos, la documentación de los conductores, el estado de ánimo de los conductores. Con la tradicional procesión de Domingo de Ramos y la bendición de las palmas, los fieles católicos dieron inicio a la Semana Santa, rodeados de un ambiente de religiosidad, fe y sobre todo seguridad. Bastante admirado, realmente lo felicito, soy salvadoreño y decirles que realmente son un ejemplo, realmente nos gusta venir a visitarles porque realmente la seguridad que da la policía es espectacular y que bueno, acompañando también la parte religiosa, creo que ese es todo un éxito y creo que eso también es digno de imitar a nivel centroamericano. Yo quiero representar la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén y para mí es el inicio de la Semana Santa, viviremos toda esta Semana Santa con el Señor. Sí, yo he mirado todo un trabajo maravilloso, lo he visto allá en Popoyoapa, como han acompañado a las 430 parroquias que peregrinaron, como también hoy veo a cantidad de hermanos de la policía apoyándonos en las procesiones para que todo se lleve con el mayor orden posible. Yo creo que agradecer a la Comisión General, a Doña Minta y a todos sus consejos y como también a todos los agentes de la policía que están dando un servicio muy grande a la población, tanto a nivel religioso como a nivel civil, cuando las personas tienen que trasladarse a otros lugares. A lo largo de la Semana Mayor, la Policía Nacional y demás instituciones de socorro seguirán garantizando que las familias nicaragüenses y turistas extranjeros disfruten de sus vacaciones de verano, bajo un clima de seguridad y religiosidad. Gracias por ver el video.